Me parece que es importante hacer hincapié en esta caída del salario real que uno lo puede medir en comparación con lo que fueron las negociaciones salariales a lo largo del año y ahí es donde se ve como ninguna paritaria, ningún sector llegó a tener un incremento salarial similar a lo que va a terminar siendo el 45-50% de inflación anual o casi el 60% si nos atendemos a los bienes salarios, es decir, a los bienes que consumimos habitualmente trabajadores y trabajadoras. La más baja ha sido la de la Administración Pública Nacional que ha quedado en torno al 25%, es muy bajo, más que nada teniendo presente el comportamiento del resto de las actividades que han alcanzado el 40%, bancarios, metalúrgicos, comercio, construcción, son actividades que agrupan a una enorme cantidad de trabajadores y que gracias a la reapertura de las paritarias han podido renegociar y acercarse al 40%, pero sin duda si uno mira también la caída salarial, los más afectados son los trabajadores de la Administración Pública Nacional porque han negociado el 15% y luego no han podido superar el 25%, con lo cual quedan muy por detrás de lo que fue el valor de la inflación. En el 2018, a fines del 2018, la cantidad de asalariados registrados en el sector privado era más o menos la misma que en el 2015, es decir, frente a un incremento de la población al 1% anual, el nivel absoluto de trabajadores registrados en el sector privado se mantiene estable, esto es, en términos relativos, una caída muy importante de los asalariados registrados del sector privado. Esto afecta particularmente a los trabajadores y trabajadoras de la industria manufacturera. En tres años, más de 100.000 trabajadores perdieron su puesto de trabajo en la industria manufacturera. Esto es un retroceso que no se veía desde la salida del régimen de convertibilidad en el 2001-2002. Y por otra parte, lo que también está sucediendo en el mercado de trabajo es que hay un efecto sustitución, es decir, lo que se pierde en el empleo registrado se termina transformando en formas más precarias de inserción en la estructura ocupacional, fundamentalmente trabajo por cuenta propia y en muchos casos trabajo por cuenta propia de subsistencia, es decir, quienes se dedican a hacer changas, quienes salen a hacer lo que pueden, porque obviamente, el desempleo es un lujo demasiado caro. Los empresarios siguen insistiendo con la necesidad de impulsar la reforma laboral que ya tiene que ver no necesariamente o no exclusivamente con bajar el salario real de trabajadores y trabajadoras, sino sobre avanzar en otro montón de conquistas, otro montón de derechos que todavía siguen vigentes en nuestro país y que son producto de luchas previas. Esos derechos que hoy en muchos casos parecen naturales y que lamentablemente no se aplican a la totalidad de los trabajadores y trabajadoras, pero que se aplican a una gran parte, son producto de luchas y de conquistas de años anteriores, de décadas anteriores. Me parece que no está mal recordarlo y la única forma de defenderlos es fortaleciendo la organización y la acción colectiva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!